Con esos cuadros que hoy están dormidas Como el martel de la tarde ayer Esperando que te diga algo más En mis sentidas palabras no pierdo Yo me siento que te diga algo más Yo me siento que te diga algo más Como el infiel dice no un alabé Siento que suerte me alcanza el ritmo Me olvidarás si no fermo No me olvidarás yo ¡Arriba! Yo me aclaría en claro sin dudas Por ver tu cara de escucharte amar Es todo lo que más quiero Pero que pierdan mi silencio Esos dos son nuestros hombres de gran Que no han atado nunca en claro Mi corazón poniendo de pena Y una muñeca de bravo Tampoco en tus huecos, hermano Pero el silencio es algo frío Y mis inviernos, el amor Y mis inviernos son el amor La suerte en su espada de la entrada Estrenos besos que han cantado Hoy en este corazón sincero Unión sin única de mi amor